¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy les quiero platicar acerca de una SUV que está llena de atributos. El primero es que es extremadamente barata, está llena de tecnología, es muy amplia para ti y tu familia y bueno, lo mejor es que tiene un tamaño perfecto para que te sepas estacionar sin hacer el ridículo. Se trata de la MG ZS 2022, que la verdad, vean nada más qué preciosidad. Pero si quieren conocer más, acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! Lo vas a pagar $399,900 pesos. Es increíble, ¿no? Pero si quieres comprar este y aún más barato, la versión de entrada solo cuesta $289,900 pesos mexicanos. Y te preguntarás, ¿cuántas versiones hay de MG ZS 2022? Pues muy fácil, son cuatro versiones, dos Style de transmisión manual y transmisión automática y dos de Excite, transmisión manual y esta, que es la tope de gama, es en la que me enfocaré, es la automática. Cuenta con un motor de cuatro cilindros, 1.5 litros Atkinson que puede darte hasta 113 caballos de fuerza. Cuenta con faros de halógeno con proyector con un diseño London Eye para que no se te olvide jamás su esencia británica y además tiene unos, vean por favor, las luces diurnas de LED, que se ven sensacionales. Sus rines sí o no son muy originales, son de aluminio bitono, de 17 pulgadas, bueno, a mí me fascinan. ¿Y sabías que J.D. Power la nombró como la mejor SUV compacta? ¿Por algo será, no crees? Y seguramente que cuando te dije que era muy barata, pensaste, ay, pues debe estar súper austera por dentro. Pues no, fíjate, acompáñame a conocerla. Y su habitáculo cuenta con materiales en su mayoría rígidos, pero vean, esta parte es muy suave. La verdad es que tiene acabados que no son tan caros, pero lucen caros y a mí eso me encanta. Tiene piano black, tiene cosas que simulan aluminio, tiene aquí este detalle. La verdad es que está lleno de detalles por todos lados, se ve muy caro. Y si la vas a llevar a tus viajes relámpago de fin de semana, ya la armaste porque cuenta con unos rieles, porta equipajes, para que lleves todo, desde tu ropita hasta todo para prepararte tu copita. En temas de seguridad, MG ZS 2022 cuenta con frenos ABS y de disco en las cuatro ruedas, control electrónico de estabilidad, distribución electrónica de frenado y bueno, tiene todo. ¿Y las bolsas de aire? Sí, también tiene bolsas de aire, tiene seis bolsas de aire en esta versión. Y también cuenta con control de velocidad crucero y monitor de presión de llantas. Y si te gusta el lujo en todas sus versiones, vas a ser muy feliz con esta MG ZS 2022 porque cuenta con estos asientos comodísimos, están forrados en piel sintética. Vean los pespuntes o las costuras en blanco, en contraste. La verdad es que lucen, lucen maravillosas. Y como sabes, siempre te muestro mi color favorito. Vean este naranja, se ve deportivo, se ve juvenil, así como para mi edad, así 30 y siempre, ¿no? Maravilloso. Pero si no les encanta como a mí, pueden elegir entre blanco, negro, gris, azul y rojo. ¿Qué tal? Este lo llama MG Naranja Bristol. Su suspensión es muy suave, es perfecta para esos viajes interminables de la oficina donde pasas un bache, una piedrita, bueno, luego hay un cráter enorme, pero la suspensión es delantera tipo McPherson y trasera con barra de torsión. Su espacio en la segunda fila no lo vas a querer tampoco, vean lo enorme que es. La verdad es que te vas a sentir más cómodo que en tu propio departamento. Tiene mucho, mucho espacio, puedes guardar tus revistas, puedes guardar ahí alguna cosita y tiene también este pequeño compartimiento para guardar otras cositas que te dan el boletito, la tarjetita, ahí lo pones, vean el espacio entre piernas. Y ya saben, yo mido 1.72, todavía tengo mucho espacio acá, traigo el pelo de jejeje. Es el rey y de todas maneras me queda gigantesco, yo estoy muy cómodo. Y no lo vas a creer, además de su modo de manejo normal, cuenta con un sport. La presencia de cromo por donde quiera que la veas, le aporta lujo a esta SUV creada en China. Y algo que me da mucha seguridad al viajar en ella, es que está construida en acero de alta resistencia en el 85% del bastidor, lo que te protege ante cualquier accidente, la lleves a donde la lleves. Y su cajuela es enorme también, bueno es que aquí todo es enorme, hasta las letras, el logo, vean qué bonito. Se abre bien fácil así, mientras estás como que haciéndote el manicure. Y ve, 448 litros, ¿qué opinan? Es gigantesca. Bueno, aquí no solamente puedes aventar tus lentes así de tankis o de lo que sea, sino que cabes completamente. Y si abres aquí vas a descubrir una llanta de refacción chiquita, pero tiene el espacio para poner una grande. Si es que lo deseas, o esto, bajarlo y entonces tienes más espacio. Además tiene varios compartimentos aquí, que el otro día por ejemplo fui al super, pude poner mis botellas de vino, por supuesto que de agua, acá también. Cuenta con una transmisión automática de 4 velocidades. ¿Y qué opinas de su rendimiento de combustible de 14.4 kilómetros por litro? Nada mal, ¿no? Y algo que seguramente no sabías porque yo no tenía idea, es que cuenta con tecnología NetBlue. ¿Qué es eso? Ay, tú otra vez. Es una tecnología muy buena que ayuda a reducir el consumo de combustible mientras aumenta la potencia del motor. ¿Qué tal? Su clúster, como pueden ver, es muy sencillo, tiene lo básico y combina análogo con digital. Esta pantallita monocromática me encanta cómo contrasta rápidamente con esta touchscreen de 8 pulgadas a color maravillosa, compatible con Apple CarPlay. Y su tanque de combustible es de 48 litros. Y como sabes, soy fanático de los techos panorámicos, pero vean el tamaño industrial de este. Es el más grande de todo el segmento, es impresionante. Y bueno, tiene esta pequeña tela que la verdad es que aún así se pasa la luz, se ve increíble y lo abres súper fácil. Vean nada más aquí que estoy entre los árboles. Eso sí, las gafas de sol, hay que cuidarnos de los rayos UV. Además de estos hermosos faros de niebla, ya te dije que sus faros son ajustables, así que tengas la estatura que tengas, se ajustarán a tu visión. Y si andas cargando la botellita de agua que por la dieta o uno que otro destilado, sus compartimentos las mantendrán sanas y salvas. Y si te encanta la música, MG ZS 2022 te ofrece un sistema de audio con 6 bocinas para que toda la familia vaya cantando. Y bueno, también tus amigos, amas. Su confort es de otra categoría y los viajes cortos y largos se hacen realmente inolvidables con todo en su lugar. ¿Y qué opinas de dos puertos USB y una toma de corriente de 12 volts? Y por supuesto cuenta con cristales seguros y espejos eléctricos que también son calefactados. Y si llueve, te hace los mandados. Y si andas como tía menopáusica, tranqui, tranqui, que tiene un aire acondicionado. ¡Vean la potencia! Ahí me alcanzan a escuchar. Bueno, espero que sí. La verdad es que el único inconveniente es que es de una sola zona, pero es automático. Así es que el único problema va a ser que se pongan de acuerdo entre todos. O se ponen de acuerdo o se ponen de acuerdo. Si quieres gastar poco, pero te gusta verte bien, MG ZS 2022 es para ti, porque te ofrece gran espacio, diseño, equipamiento y un buen rendimiento de combustible. Amigos, si les gustó el video, por favor, pónganle like. No olviden suscribirse a mi canal, Héctor Fule, descubriendo al mixólogo, autos y más. Y por favor, escríbanme en los comentarios si les gustó esta SUV, por qué les gustó, qué color la comprarían o quieren un deportivo, una camioneta, un auto, lo que quieran. Nos vemos el próximo viernes. ¡Suscríbete al canal!